¿Hace esto suceder a usted? ¡Oh no! ¡Mi pelo está arruinado! No se preocupe, yo tengo una solución. Presento la loca de sus sueños. Pégalo al frizz. Yo la recomiendo a usted. Gracias, ¿cuánto cuesta? ¿Es caro? No está caro. No compre solo una para. Usted, compre las dos por el precio de una. ¡Oh, bueno! ¡Úsela! ¡Mi pelo es perfecto porque pégalo al frizz! Con pégalo al frizz, su pelo será impecable. ¡Cómprala hoy! ¡Suscríbete al canal!